Petro acusó a la oposición de buscar el aislamiento internacional de Colombia. El presidente desde Alemania, en donde aterrizó en la tarde el 15 de febrero hora colombiana, se despachó contra los congresistas del Centro Democrático que viajaron a Estados Unidos acusándolos de querer romper la Constitución. El 14 de febrero varios congresistas de la oposición al gobierno de Gustavo Petro viajaron a Estados Unidos para reunirse el 15 de febrero con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para exponer contrario a la narrativa del Ejecutivo cómo desde el gobierno se está afectando la institucionalidad en Colombia, así como para advertir que hay una injerencia indebida de los organismos multilaterales que hicieron un llamado a la Corte Suprema de Justicia para elegir cuanto antes a la Fiscal General de la Nación. El presidente Gustavo Petro, que llegó a Múnich a Alemania sobre las 2 y 39 de la tarde hora colombiana, advirtió que la oposición está buscando aislar a Colombia del mundo y que se rompa la Constitución, pues recordó en la Carta Política hasta los tratados que vinculan a la nación a estos organismos. También señaló que a su juicio desde la oposición quieren continuar el genocidio contra el pueblo, el narcotráfico y la corrupción. Así lo escribió Nequis. Nosotros somos miembros del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas. Firmamos tratados que hacen parte de nuestra Constitución. Quieren que nos aislemos del mundo y rompamos nuestra Constitución porque quieren continuar el genocidio contra el pueblo, el narcotráfico y la corrupción. Hay que recordar que el presidente Petro viajó a Alemania para asistir a la Conferencia de Seguridad entre el 16 y el 8 de febrero en Múnich, siendo el único jefe de Estado de América del Sur que fue invitado. La comitiva presidencial la completa del ministro de Relaciones Exteriores, encargado Luis Gilberto Murillo Urrutia, la directora de Prosperidad Social Laura Sarabia y la embajadora de Colombia en la República Federal de Alemania, Jair Salazar Vejía. Jair Salazar Vejía.